No, solo desconectarle la voladita, nada más que el agua está cayendo al otro lado Bye Y andamos con Angelito Vamos a recoger este A ver si hay A ver si hay A ver si hay y llevo el cumbo allá de trabajo mira allá de la romperación de batalla llorando allá están aquí si nada tiene ya manada jajaja y la metiendo ahí por bajo metenla así la manito tuya ahí tirala ya cortarla no hace mal a ver qué botón si mueve Diff ¿m? jajaja jajaja jajajaja jajajaja angelito déjimelo va va ahí estaba sí y la otra prenderilla va a ser grande si la otra camada mueve la mano jajajaja jajajaja aquí andamos pescando con angelito ahora no te pesca porque vamos a un buen sopón va ya tenemos todo listo ya sí un buen sopón ajá vamos a comer vamos a comer esta espinada esta espinada andamos ve y 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 mira ve, uy mira pues papá mira ve mira angelito mira ve, no, es de tirar al suelo le voy a tomar una foto para enseñarle al ingeniero otra vez allá vamos angelito, vamos angelito aquí estamos pescando con angelito, ángel ramirez con ángel ramirez pescando aquí si este es un criadero de tilapias mira ve porque no es una más grande este hombre es trabajador siempre todo el tiempo se ha crecido en el campo es el campo es el campo va, llame el palo yo ah huele rico aquí estamos haciendo que estamos que estamos que estamos cocinando sopita estamos haciendo de que de las tilapias de las tilapias que están que ya tenemos ya vamos a charla y también miren sopón y qué rico como siempre que rico hoy sí hoy sí hoy sí le doblé de mamá a medio sea por favor de y aquí tienen Aquí estamos trabajando en esta casa Estamos viendo el Chirroc Y cielo Closet Y Diseño Todo tipo de diseño Ahí están las pescadas Uy Ajá Vení 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 Pitea pues la va a rebarsar No No Dije pito que se caiga lo que se va a caer Dije Ajá A fuego que ya se me tiene que liar así Pitea ya para terminar la regamos a lo que apagó el juego miren ¿Qué pasa con tu papito? ¿No? ¿Qué pasa con tu papito? ¿Cómo haces esto? ¿Qué pasa con tu papito? ¡Buenas gracias! Pero anda a firmar adentro pues para que salgan los trabajos. Espera, tío, hombre, más ratito, que estamos aquí. Toda la gente aquí lo interesa es cómo estamos cocinando aquí este gran sopón. Le he echado papas, pipianes, he echado este... ¿De dónde echamos piedra? Ajá. De todo. Es que tío, lo regamos ahí, ¿no? Metele, metele, metele a ese lado de ahí para que... Vamos a meter papé.